... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Quiere salir? ¿Auna quiere salir? ¿Auna quiere salir? ¿Auna quiere salir? ¿Auna quiere salir? Claro. Let's get off of the ball. No quiere. ¡Au! ¡Han i-han! ¡Voy a la chica! ¡Han i-han! ¡Han i-han! ¡Bola, Marco! ¡Aro y yo! ¡Cámbio! ¡Bola, amigo! ¡Bola, amigo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, la marca, por favor! ¡Atra! ¡Cata! ¡Bica, queda la marca atrás! ¡Fuera, Cata! ¡Sigo ahí, sigo! ¡Cata la línea, cata la línea! ¡Jalmen, Jalmen! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Cómo siempre fue el hijo de Gracias. 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 Gracias.